Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos. Lo que vamos a hacer, yo voy a presentar a cada una de las tres personas que hay aquí. Como veréis, actúan en los tres ámbitos más característicos de la publicidad. Creatividad, medios y cuentas. Ahora resulta que los buenos anuncios los consumimos igual. Siguen siendo en un 80% vídeo, pero ya no lo vemos en la tele. Lo vemos en YouTube o lo vemos en un pre-roll o lo vemos donde haga falta. Pero siguen siendo buenas ideas. Entonces, es la base de todo. Lo que cuesta más es la base. Es el ser capaz de tener el olfato para saber que es una buena idea, para qué va a gustar al público. De tener el talento o la capacidad de trabajo. Dentro de esta estrategia buscamos una marca que pueda integrarse con nosotros y que pueda beneficiarse de toda esa difusión que nosotros le damos a esos contenidos. Mi labor es establecer tiempos, buscar la mayor difusión de la campaña, lograr los KPIs. Lo positivo dentro de mi labor es que yo estoy dentro de los medios digitales. Conozco datos casi en tiempo real. Sé lo que está pensando el usuario casi en tiempo real. Y esto me permite poder reconducir la campaña en un momento determinado prácticamente a tiempo real. En cuanto a los perfiles, es que ahora yo entiendo y para vosotros creo que es interesante que veáis que es más amplio de lo que era antes y que hay ciertas especialidades que son bien recibidas en las agencias. Aunque también hay una cosa que todos los que trabajamos en la agencia tenemos que tener, que es actitud, que también lo ha dicho Ana, y curiosidad, ganas de aprender, la capacidad de estar renovándote todo el tiempo. Daros las gracias Juan, María, Santiago por este rato. Y que ha sido un placer y que esta es vuestra casa y casi vuestro sofá, si queréis.